El nombre de la parya de esta semana es Israel. Israel era el suegro de Moshe Rabbeinu. Ahora bien, el evento central de la parya de esta semana es Matantoira, es la entrega de la Torá. Sin embargo, el hecho de que la parya se llama Israel y toda la historia de su venida hacia el pueblo judío y su conversación con Moshe Rabbeinu, etc., ocurre antes del relato de la entrega de la Torá, suena que todo este evento de Israel es una preparación para la entrega de la Torá. Y de hecho, en el Zoyar está claramente dicho que solamente después de que Israel dijo Bendito es Dios, que los salvó a ustedes. Y ahora se dice Israel que Dios es más grande que todos los otros dioses, etc. Solamente después de que Israel dijo esto, es que pudo existir la entrega de la Torá. Y esto es algo difícil de entender, esto que dice el Zoyar. Estaba Moshe Rabbeinu, estaba Arna Koyen, estaban 600.000 hombres entre 20 y 60 años. El mérito de todos ellos y todos los grandes milagros que ocurrieron en la salida de Egipto, en la apertura del mar, ¿todo esto lo alcanzó para que el pueblo judío reciba la Torá? Y de hecho, cuando Moshe habló con Parai, el faraón, varias veces, en las últimas parayot, le dijo claramente, el objetivo de la salida de Egipto es es servir a Dios en este monte, recibir la Torá. Entonces, si ese era todo el objetivo, ¿por qué no pudo ocurrir la entrega de la Torá hasta que vino Israel y dijo, Borghashem? Vino Israel y dijo, bendito es Dios. ¿Qué es esta cuestión, esta preparación de Israel para poder recibir la Torá? Este agradecimiento y reconocimiento de Israel para recibir la Torá. Para entender esto, otra pregunta. La Torá describe quién era Israel y lo llama Coyen Midian, Coyen Moise, Paisma, Israel, Coyen Midian, Coyen Moise, escuchó Israel y comienza la parayot esta semana, el Coyen de Midian, Midian era un lugar, el suegro de Moshe, todos los milagros que hizo Dios para el pueblo judío y vino y agradeció, etcétera, etcétera. ¿Por qué la Torá lo llama a Israel Coyen Midian? Coyen significa como sacerdote, e incluso nuestros aves explican, Rashi lo trae en su comentario a la Torá, que Israel era el sacerdote, maestro, principal de todo Midian. Y no solamente era esto, sino que conocía todas las idolatrías habidas hasta el momento, cada una de ellas las había servido, conocía cómo se servía cada una de ellas, era el idólatra más grande y el pagano más grande de toda la tierra. Cuando él vino y reconoció a Dios, entonces se entregó a la Torá. Volvamos a la pregunta anterior. Punto número uno. ¿Por qué tuvo que preceder la venida de Israel para que se pueda entregar a la Torá? ¿Y por qué la Torá lo llama Coyen Midian a Israel? ¿Qué le importa quién es? Era el suegro de Moshe y punto. Baishma Israel Coyen Moshe. Escuchó Israel y el suegro de Moshe podríamos saltear tranquilamente algo que aparentemente es falta de respeto y desprecio hacia Israel, decirle que era un pagano y el pagano más grande de todo Midian y de todo el mundo en la práctica, porque ahora conocía a todos, porque conocía, perdón, a todos los dioses de la existencia. Estas dos cuestiones las vamos a entender cuando entendamos qué significa realmente la Torá. El concepto de la Torá es traer al mundo la presencia de Dios, revelar en cada cuestión la energía divina que le da vida a esa cuestión. Y esto incluye hasta las sabidurías más impuras, el paganismo más impuro que hay, que era lo que Israel conocía. Solamente cuando él reconoció la presencia de Dios, como él dice, Ahora sé que Dios es más grande que todos los otros dioses, que de ahí aprendemos que era un gran pagano, etc. Y el más grande, solamente cuando existe la posibilidad de refinar y revelar la presencia de Dios, incluso en las cosas más bajas, entonces ahí se puede entregar la Torá. Dicho de otra manera, Moshe Abbeinu, Aaron Akoyen, los 600.000 hombres que había en la salida de Egipto, incluso los milagros de Kriyas y Amsuf, la apertura del mar, que nuestros sabios explican, que la apertura del mar lo que significó fue una preparación para la entrega de la Torá, en donde lo que está oculto, que es aquello que está abajo del mar, se reveló. Dios transformó mar, ocultamiento, en tierra seca, donde el pueblo judío pasó por esa tierra seca, lo que significa que se revelaron las cuestiones más profundas de la existencia y cómo Dios está presente en la existencia. Pero toda esa preparación para la entrega de la Torá no alcanzó sino hasta que vino Israel, porque Israel representa no solamente el refinamiento de Ketusha, de santidad, que esto es lo que representaba Moshe, Aaron, el resto de los yodíme, etc., la apertura del mar, la salida de Egipto, no solamente el refinamiento de Ketusha, de santidad, sino incluso el refinamiento y la revelación de la presencia de Dios en los conocimientos de Israel, en lo que se llama en el mundo jasídico Jojma de Clipa, la sabiduría de la impureza. Y cuando incluso ahí se revela la presencia de Dios, entonces es que se puede realmente entregar la Torá y entonces es que realmente se puede unir el mundo espiritual con el mundo material, que esto es lo que significó Matan Toira, donde Dios baja al monte Sinai, Moshe sube al monte Sinai, y por así decirse, unen, se besan lo material con lo espiritual. Este es el concepto de la entrega de la Torá, y esto solamente podía ocurrir después de que Israel venga. E incluso, esto lo vemos en un comentario de Rashi. Es extremadamente interesante porque Rashi elige específicamente dos eventos para explicar qué es lo que Israel escuchó para venir. Como dije antes, el comienzo de la parcha es, Baishma Israel, Israel escuchó algo, no dice qué, todo lo que hizo Dios por el pueblo judío, eso es lo que dice la Torá, pero ¿qué es lo que escuchó? Y vino. Y Rashi explica, lo que Israel escuchó fue, la apertura del mar, y la guerra contra Amol. ¿Por qué justamente estos dos eventos? ¿Por qué no decimos que escuchó la salida de Egipto, las diez plagas antes, la salida de Egipto? Pero, justamente estos dos eventos, la apertura del mar y la guerra contra Amol. Como dije antes, la apertura del mar representa que se transforma aquello que está oculto, la presencia de Dios en el mundo, en Yabasha, en tierra seca, en revelada. Se revela aquello que estaba oculto. La presencia de Dios en el mundo oculto se revela, pero solamente ocurrió en el nivel de lo que se llama Kedusha, santidad. Moise lo vio, Aaron lo vio, el pueblo judío lo vio, e incluso nuestros sabios dicen que una sirvienta vio en la apertura del mar aquello que incluso los más grandes profetas no vieron. Pero todo esto, circunscripto al mundo de Kedusha, de santidad, de los B'nai Israel, el pueblo judío, habiendo salido de Egipto. Esto es Kriya Siamsuf. Con esto, cuando Israel escuchó esto, dijo, ok, entonces se puede revelar la presencia de Dios en el mundo, pero solamente dentro de lo que es Kedusha. Cuando Israel escucha Milhemes Amalek, la guerra del pueblo judío contra Amalek, ahí se dio cuenta que todavía falta un paso más de refinamiento. Es verdad, Kedusha, santidad, se refinó, pero falta refinar Amalek, por así decir, clipa, impureza. Cuando Israel escucha estos dos eventos, que se puede revelar la presencia de Dios en el mundo, esto es la apertura del mar, y que incluso falta revelar la presencia de Dios en lo más impuro y lo más bajo que hay, la guerra de Amalek, entonces Israel vino y se acercó al pueblo judío, se convierte y a través de su agradecimiento, Bor HaShet, gracias a Dios, él reconoce y agradece, es justamente a través de este agradecimiento desde lo más profundo de la impureza, que es lo que Israel representaba, que genera la preparación adecuada para posteriormente poder entregar la Torah y realmente traer la Torah a cada una de las esquinas del mundo. Y la enseñanza es clara, en diferentes aspectos, en el aspecto personal de cada uno, uno tiene que saber que tiene que revelar la Torah, revelar el judaísmo, por así decir, en cada uno de los aspectos de su vida, incluso en el cuerpo, y se le representa también el cuerpo, y la leyoma, el alma, tiene que respirar al cuerpo, e incluso se puede entender de otra manera también, que cuando los yondim seamos Erlagoy, los judíos seamos una luz para las naciones, y revelemos la presencia de Dios incluso en cada una de las naciones del mundo, esto va a ser una preparación, esto es la preparación adecuada, y es el, por así decir, la gota que falta para completar el vaso completo para la avenida de Moshiaj, rápido nuestros días. ¡Gracias!